Música Nueva ministra de salud pide que la dejen trabajar. Abogados solicitan medidas sustitutivas para acusados por corrupción. Asesinan a vendedor de frutas y verduras en mercado de zona 6. Reportan Agujero en Ruta al Sur Occidente. La nueva ministra de salud, Lucrecia Hernández Mack, fue juramentada este jueves en la Secretaría General de la Presidencia, con lo que asume formalmente ese cargo en sustitución de Alfonso Cabrera, quien renunció por asuntos personales. Los viceministros administrativo y técnico Edgar González y Adrián Chávez también juraron ante la bandera de Guatemala y el secretario general, Carlos Martínez. La ministra oficializó que suprimirá a los viceministros de atención primaria y de hospitales por considerar que tienen contradicciones con las funciones de la Dirección General del Sistema Integrado de Atención en Salud. Hernández indicó que está anuente a asistir a citaciones del Congreso, pero igual espera que la dejen trabajar. Creo que son 130 días hábiles los que hemos tenido, han habido más de 180 citaciones solamente al Ministerio de Salud. Eso hace que se entorpezca el trabajo y con mucho gusto estaremos dando la información, pero también pedimos que se deje trabajar. Con información de Giovanni Contreras e imágenes de Esvin García, reportó para Prensa Libre Hoy, Luis Velásquez. En una nueva jornada en el caso Cooptación del Estado, defensores abogaron por obtener medidas sustitutivas para los acusados. Luego de que el juez abriera proceso contra 53 personas en el caso Cooptación del Estado, los defensores de 15 sindicados expusieron argumentos ante el juzgador Miguel Ángel Galvez para que a sus defendidos se les otorgaran medidas sustitutivas a cambio de prisión preventiva. Los abogados de los 38 sindicados restantes serán escuchados hasta el lunes 1 de agosto, día en que el juez aplazó la audiencia. Este jueves, los grandes ausentes en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia fueron el ex binomio presidencial Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, quienes fueron representados por sus abogados. Con imágenes de Álvaro Interiano, reportó para Prensa Libre Hoy, Gabriela López. En otro tema, una supuesta red dedicada a la explotación laboral y sexual de menores fue desbaratada este día. Un amplio operativo se ejecutó este jueves en varias zonas de la capital y Villanueva en busca de una estructura dedicada a la explotación sexual de menores y distribución de pornografía. En total se practicaron seis allanamientos con apoyo de la Policía Nacional Civil, acción que permitió la captura de varias personas por tráfico de menores, explotación sexual y producción y distribución de pornografía infantil. Los esposos Rosenda Hernández y Carlos Hermelindo Morales Chitumul, de 40 años, fueron capturados en la zona 1 por el delito de trata de personas en su modalidad de explotación laboral. La pareja administraba una tortillería y tenía a su cargo a tres menores, quienes fueron rescatadas. El Ministerio Público determinó que las menores eran sometidas a esclavitud laboral al trabajar más de 15 horas diarias de lunes a domingo, a cambio de 500 quetzales al mes. Las niñas dormían en el suelo, en el mismo lugar donde trabajaban. Con información de Bayron Vázquez e imágenes de Erick Ávila, reportó para Prensa Libre Hoy, Luis Velázquez. La violencia no cesa. Un comerciante murió este día en la zona 6 capitalina. Roberto Carlos Diachón, de 20 años, murió baleado mientras instalaba un puesto para ventas en el mercado de Jocotales, zona 6 capitalina. La Policía Nacional Civil informó que la víctima se dedicaba a la venta de frutas y verduras y que los delincuentes lo esperaban cerca del puesto que tenía en la referida plaza. La policía indicó que Diachón había sido objeto de extorsión, aunque familiares dijeron desconocer los motivos del ataque. Con imágenes de Erick Ávila e información de Bayron Vázquez, reporta para Prensa Libre Hoy, Fernando Macachulio. En las notas departamentales, un agujero en el asfalto pone en peligro a automovilistas en un sector de la ruta al suroccidente. Un agujero en el asfalto pone en peligro a transportistas y automovilistas que circulan por el kilómetro 96.5 de la ruta al suroccidente en Santa Lucía, Cochumalhuapa, Escuintla, donde una rama alerta del riesgo. Agentes de la Policía Nacional Civil se mantienen en el lugar para orientar a los pilotos respecto del daño, el cual se presume se formó la madrugada de este jueves por las constantes lluvias y el mal estado del asfalto. Mario Herwin, encargado de Comunicación de Gobernación de Escuintla, dijo que informaría del problema para tomar cartas en el asunto. Pueblos indígenas, jóvenes y campesinos expresaron su descontento porque la unidad técnica del Consejo Departamental de Desarrollo dejó fuera los proyectos de desarrollo que propuso la sociedad civil. De acuerdo con los inconformes, todo obedece a un supuesto tráfico de influencias que pretende perjudicar a las comunidades. Francisco Mateo Morales, del Consejo de Pueblos de Occidente, dijo que hay una violación al debido proceso porque fueron anulados tres proyectos priorizados. Gerán Martínez, gobernador de Huehuetenango, afirmó que no hay mala intención, ni falta de voluntad, mucho menos tráfico de influencias. Añadió que si hay irregularidades, los afectados deben interponer las denuncias en las instancias correspondientes. Con información de corresponsales, reporta para Prensa Libre Hoy, David Castillo. Y el Papa Francisco acudió hoy a un santuario en Polonia donde sufrió una caída. Polonia. Miles de católicos acogieron este jueves al Papa Francisco en el santuario de Chestochoa, en lo que ha sido el primer baño de multitudes del Papa argentino en Polonia, donde sufrió una caída pública sin consecuencias. Francisco cayó de un escalón no muy alto mientras caminaba hacia el altar y tuvo que ser levantado por un grupo de religiosos que lo asistían, tras lo cual prosiguió la celebración sin problemas. No es la primera vez que Francisco se cae, ya que en varias oportunidades se ha tropezado públicamente e incluso en una ocasión se enojó por los empujones de los fieles que le provocaron la pérdida del equilibrio. Honduras. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, propuso esta semana una fuerza trinacional con El Salvador y Guatemala para combatir las pandillas armadas que operan en los tres países centroamericanos. Hernández señaló además que formalizará una petición a Estados Unidos para que también le ayude a los tres países en la iniciativa regional, la que, en su opinión, perfectamente calza en el Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica, que integran El Salvador, Guatemala y Honduras. Estados Unidos. Hillary Clinton comenzará este jueves una fase sin precedentes en la historia política estadounidense cuando acepte ser la candidata demócrata a la Casa Blanca con la ilusión de continuar el legado de su marido Bill Clinton y del actual mandatario Barack Obama. En su discurso, la candidata presidencial demócrata se propone expresar su convicción de que es necesario dar oportunidades a todos los ciudadanos para que busquen alcanzar su potencial, según dijo a la prensa, fuentes próximas a la campaña. Clinton comenzó a trabajar en el discurso hace varias semanas junto a sus principales asesores. Reportó para Prensa Libre Hoy, Sandra Escobar. Gracias por su preferencia. Recuerde mañana adquirir su ejemplar de Prensa Libre, donde tendrá detalles completos de temas de interés nacional e internacional. Hasta la próxima. Prensa Libre Hoy, Sandra Escobar.